Hola por ahí para las muchachonas guapas, se llama Te Deseo Lo Mejor, márquenme con pa' acá Te Deseo Lo Mejor Y que Él te quiera mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Para explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estar en ti marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que Él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Ve a explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estar en ti marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que Él te quiera mucho, mucho más que yo